El que tenga tienda, que la tienda El que tenga tienda, que la tienda Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando una mujer decide olvidar Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando otro hombre ocupa tu lugar Si no la cuida, si no la besa Si no demuestra que te interesa Si no le entiendes ni admiras su belleza Alguien lo va a hacer por ti Si no cuidas, si no la abrazas Si ya con ella tiempo no pasa Y si no aporta nada en la casa Alguien lo va a hacer por ti Y ese alguien será el que conquistará Pa' la persona que a ti te ama Se va a quedar con tu silla, tu plato, tu baño, tu hogar, tu mujer y tu cama Y va a ser tarde cuando te des cuenta que era verdad lo que ella te dijo Y ese alguien será el que todos los días verá como crecen tus hijos Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando una mujer decide olvidar Si no la escuchas, si no la animas Si no cambias la rutina Si no la sacas ni de aquí a la esquina Alguien lo va a hacer por ti Si no bromeas como antes Ni te preocupas en verte al herante Si en la noche no eres buen amante Alguien lo va a hacer por ti Y ese alguien será el que conquistará Pa' la persona que a ti te ama Se va a quedar con tu silla, tu plato, tu baño, tu hogar, tu mujer y tu cama Y va a ser tarde cuando te des cuenta que era verdad lo que ella te dijo Y ese alguien será el que todos los días verá como crecen tus hijos Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando una mujer decide olvidar Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando otro hombre ocupa tu lugar El que tenga tienda que la tienda O si no que la venda El que tenga tienda El que tenga tienda que la tienda O si no que la venda El que tenga tienda El que tenga tienda que la tienda O si no que la venda La mayoría de nosotros La mayoría de nosotros, los hombres Sufrimos del mismo mal Nos envolvemos en cosas Que en realidad no valen la pena Una buena mujer No se consigue todos los días Recuerda Recuerda Nadie sabe lo que tienes De las personas Hasta que nos pierden Más Más